Gracias, amado Carolina y amables televidentes. Bueno, tomar la palabra el día después del discurso tan esperado y que ya no hemos referido al mismo, no puedo dejar pasar lo que dije antes, en un breve que luego un amable televidente nos enviara una foto del presidente y con lo que él dijo en ese momento, que lo mejor que pueden hacer es mantener silencio. Por eso, aquellos que le entregaron a Luis Abinader la responsabilidad de gobernar por un mandato de este pueblo, incluyendo a muchos que no necesariamente, partidariamente, seguían a Luis Abinader, sino en contra de los que podrían colarse, porque emplearon todos los millones que usted pueda imaginarse, al punto que aprovechó el presidente saliente en el discurso de inicio en el congreso que ellos están llevando, donde logró venir con una carita de yo no fui y decirle al que lo estaba escuchando que ellos eran los culpables, del despropósito que él fue el que armó y minimizaron a Leonel Fernández. Al final, se encontraron con la realidad y hoy son una minoría congresual después de haber sido una gran mayoría. A ese grupo hay que decirle que lo mejor que hacen es hacer silencio, porque se empantalonaron en días y salieron a la luz pública con opiniones como si fueran los más sensatos. Y ahí fue cuando yo le dije, hey, hey, lo conozco aunque venga disfrazado a Calao, cuidadito ahí. Fue anoche, ya Marchena, que es el inefable, el que no tenía ningún tipo de sentido de ser en el gobierno, y simplemente anunciaba, no tenía, y cada vez que habla, ya ustedes saben, le indica que hay organismos observando, y yo le digo a Marchena, y ustedes lo que hacían era pagar para que esos organismos hablaran por ustedes. Yo prefiero que sea con datos reales. Datos reales como lo estaba indicando el presidente y que es la realidad con que se recibió el Estado Dominicano. Y aunque hay amigos nuestros que no les gusta que hablemos del pasado, es la única vía que tenemos para evitar que se repita en el futuro. Y si de algo estoy seguro es que, como decía Amado hace un momento, que es que no le va a este gobierno no cumplir con las expectativas mínimas de corrección y de no impunidad que espera el pueblo. Y ciertamente que Luis Abinader le contestó con pólvora fuerte, con pólvora real, a aquellos que quisieron denostar y procurar el fracaso desde el inicio de este gobierno. Todos debemos darnos la oportunidad, porque recuérdense que se está gobernando y todos estamos en crisis. Todos estamos en crisis. No se puede tapar el sol con un dedo. Y lo más peligroso de cualquier medida que busque solucionar los daños causados por otros, se puede entender que es como borrón y cuenta nueva. Y que los platos sucios lo esté limpiando este. No, pero esos platos sucios deben tener consecuencias. Deben tener consecuencias. No puede haber impunidad. Y qué bueno que en el mensaje del presidente, en su discurso, fuera enérgico al hablar de la Cámara de Cuenta, la entidad que constitucionalmente tiene la facultad de fiscalizar las instituciones que manejan dinero del Estado. En el pasado no hicieron nunca, solamente ocuparon los puestos para ganar un salario. Y si ustedes mal nos recuerdan, porque yo los recuerdo muy bien, se decía que la Cámara de Cuenta era un comité de base de La Vega, con su presidente, que amado Dios nombre, ¿cómo se llama? Hugo Álvarez. Hugo Álvarez. Ese hijo de Hugo Álvarez Valencia, aquel abogado vegano que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando tenemos eso, y nos damos cuenta que la política hace juego como de recaucharse, como hacen de las gomas deterioradas, las recauchan y la convierten en viable para que pueda seguir transportando un camión. Pues no se le va a dar eso de transportarse a ustedes, porque todos estamos claros qué daño le hicieron a este país. Lo dijo el presidente en un espacio de nueve minutos y hasta le llamó pandilla prácticamente. ¿Son conjeturas del presidente? Bueno, es lo que se vio y lo que se puede percibir de cómo ellos actuaron. Nosotros tenemos ahora que reponernos de esto, ciertamente tenemos que seguir avanzando, pero cuidadito, ojo, no olvidar, porque el borrón y cuenta nueva sería funesto. Y no es ese el mensaje que ha mandado el presidente. Ese no es el mensaje. Y lo he querido decir porque vi cómo se empantalonaron aquellos pele de danilismo que quisieron que fracasara y que se metieran en esa camisa de once varas de planificar unos impuestos. Peor aún, lo que dije también al principio, cómo buscan la forma de indigarle a aquel lo que no es. Eso no se hace. Miren, en otro orden quiero Fulvio Ureña, nuestro compañero y amigo, le mandó un fuerte abrazo amado a Yeryan y a todos sus televidentes y que le saludara a la criatura. Yo no sé a quién fue. Yo no sé a quién fue, pero que le saludara a la criatura, saludo, de su tío Fulvio. ¡Ay, qué lindo, Fulvio! Entonces, ahí hay una foto que yo mandé porque me la tomaron y ya yo vi que Luisito Rosario, eso se llama tiró de que estaba amarrando la chiva. Sí, está amarrando. Eso es lo que se dice, Francis. Eso, bueno, esos son documentos de trabajo de la oficina, de proyectos que están pendientes de solución. Y gracias a Dios, nosotros no vamos a estar procurando lo indebido. Es decir, que son asuntos de trabajo. Lo que quiero agradecer es la atención que tuvo con nosotros Fulvio y a mis acompañantes y la oportunidad de que nos asistiera un joven muy presto, agrónomo, porque estamos identificando unas áreas para poder lograr solucionar un impas que por un error del pasado se le carga una propiedad. Miren, hay algo que yo mandé ayer, no sé si el chamo tendrá la foto de una construcción. Aunque somos vecinos, quiero agradecerle a Niño López que ayer ayer ya vimos que iniciaron el bacheo. Llegó Niño López al Ayuntamiento en cooperación como había anunciado Siquio y hay petróleo y hay asfalto. Por lo menos para correcto. Aunque somos vecinos, pero creo que el Ayuntamiento debe procurar y esto no es personal porque voy a dar toda la fe para que se desarrolle nuestra organización. Pero ahí no hay acera. Miren, miren la distancia, quizás 30 centímetros. en el frente. No, pero a la hora que tiren la columna ya eso. Ya, entonces, si ellos lo hacen es porque no hay supervisión después de un permiso de construcción. Yo lo he observado, se lo he dicho al ingeniero, porque de esa misma forma lo hacía cuando era regidor. No había una construcción que yo no observara y no la criticara o no le mandara. Y tengo datos. Pero si tú te ponías a ver, él está tirando la línea, con relación a la de al lado. Sí, pero la de al lado tiene más de 30 centímetros. Se salió un poquito más. Se salió, sí. Entonces, porque incluso queda detrás la verja del vecino. Ok. Entonces, es que hay que tener supervisión, ayuntamientos, regidores, fiscalización. si queremos tener una organización real de la ciudad, tenemos que empeñarnos que no basta con que el ingeniero vaya y pague unos impuestos para hacer su construcción. Es que el ingeniero cumpla con su palabra de lo que presenta, porque se le supo, se supone que el planeamiento urbano le indica metros, medidas. La calzada y acera no es parte del solar. y eso es una constante en este pueblo. Yo espero que esta administración se ocupe de supervisar y poner multa. Yo recuerdo a un constructor que voy a reservarme que se le observó eso y ya tenía las paredes hechas, la verja hecha y tú sabes lo que sucedió cuando yo enfrentamos eso que él mismo retiró hacia atrás y dejó la acera. Hoy su apartamento, su edificio tiene una característica mejor porque, oígame, un edificio sin acera es fatal. Feo, feo. Bien, ¿a una llamada? No, ¿a una llamada? Buenos días. Adelante. Buen día, Francis. ¿Eh? Sí. Lo dije, ¿en qué fue que te tiré esa foto allá en Medio Ambiente y dale chocolate a Amado y a Carolina también y no te lo comas solo? Ah, después tú me lo consigues quieres también que yo lo reparte. ¿Por qué tú no le traes aquí al equipo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Tráenos al equipo? Saludos con mi profesor de Amado. Es el Cucho. Cucho, está muy rico el chocolate. Un placer de escucharte por lo menos. Oye lo que te dijo Carolina, que está muy rico el chocolate. Sí, así es. Donado por Amado. Así es, así mismo es. Bueno, señores, gracias a Cucho por la llamada. Vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Así es. No aparecerá un pancito. Sí. Yo lo clamo, es un pancito. Una galletita. Vamos a iniciar. y...